Y Juan Carlos Giraldo está con la jefe de seguridad de la Policía de Bogotá, quien nos da detalles del dispositivo de seguridad que se ha desplegado aquí en la capital. Chicho, buenos días otra vez. Así es, muy buenos días, pues a esta hora continuamos registrando lo que son los momentos previos a la movilización convocada para hoy en torno a lo que es el paro nacional, por eso en este momento nos encontramos con la coronel Doris Manosalva, jefe de prevención de seguridad de la Policía Metropolitana de Bogotá. Coronel, muy buenos días. ¿Cuáles son esas primeras recomendaciones y los dispositivos que la policía ha dispuesto para hoy en Bogotá? Bueno, buenos días. La Policía Metropolitana de Bogotá el día de hoy ha dispuesto un componente de más de 4.500 hombres, los cuales están dispuestos a lo largo y ancho de la ciudad para hacer el acompañamiento a las concentraciones y marchas que se han dispuesto el día de hoy. Sí, coronel, siempre hay una inquietud o una incertidumbre con respecto a cómo es la forma que deben operar estas personas, este personal disponible de la policía. Digamos, las instrucciones son mantener el orden público, pero no atacar, por supuesto, a los manifestantes. Sí, es correcto. Nosotros estamos buscando la preservación de los derechos humanos. El personal de nosotros tuvo su capacitación, retroalimentación, en aras de que el acompañamiento el día de hoy garantice para aquellos que están en la protesta social pacífica lo puedan hacer en el respeto de los derechos humanos. En ese mismo sentido, pues también es solicitarle a la ciudadanía que va a estar en la protesta que garantice también los derechos que tienen también los servidores de las instituciones como de la policía y de la comunidad en general. Claro, nosotros como Policía Nacional invitamos a los ciudadanos a que marchen en paz, de manera armónica y siempre en el respeto, en el respeto al ser humano, en el respeto tanto al uniformado como al ciudadano que no hace parte de la marcha. Coronel, hay también un poco de incertidumbre y de dudas sobre los puntos por los cuales van a avanzar estas marchas. Se había hablado de que no se había permitido incluso caminar o marchar sobre algunas avenidas principales, pero finalmente, ¿qué se dispuso y cómo va a operar esto el día de hoy? Bueno, el día de ayer ya la Alcaldía Mayor hizo un pronunciamiento oficial de los 16 marchas que están establecidas con 34 puntos de concentración. Esa es la información que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Los diferentes colectivos sociales que van a salir a marchar hoy pusieron en conocimiento a la Alcaldía Mayor y sobre esta base hicimos la planeación del servicio de policía. Muy bien. Una última pregunta, Coronel, y de pronto esto no esté dentro de su resorte, pero se habló mucho sobre la militarización de Bogotá y otras ciudades para esto. ¿Qué decirle a la ciudadanía en general sobre estas preocupaciones que han manifestado, sobre todo porque dicen que es una mordaza esa marcha? Bueno, no. En ese momento, el comando de la Metropolitana de Bogotá, en cabeza de mi general, Hubert Pinilla, ellos a través del Consejo de Seguridad determinarán si las acciones de intervención tienen que cambiar frente a las medidas tomadas en primera instancia, que es el acompañamiento de las marchas. Si se requiere algún tipo de fortalecimiento o reacomodación del servicio y acompañamiento por parte del Ejército Nacional, está previamente visualizado y ordenado por el mando institucional. Muchísimas gracias, Coronel. Pues esta es la información que a esta hora nos reporta la jefe de prevención en temas de seguridad para la Policía Metropolitana de Bogotá, los dispositivos que han autorizado, también los puntos que son los claves para que las personas marchen y los autorizados, como lo han informado las diferentes agremiaciones que van a marchar el día de hoy, así como finalmente los cambios que habrían si la seguridad ciudadana es alterada. Información desde el occidente de Bogotá. Regreso con ustedes a estudio Juan Carlos Giraldo para Redmás Conexión.